Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, gran afluencia registra la primera Expo Destinos de Salud 2018 en la que se promocionan los servicios que ofrecen instituciones privadas y gubernamentales de Sonora y Arizona. El evento se está desarrollando en el Expo Forum. La Expo forma parte de los trabajos de la mega región entre los estados de Sonora y Arizona, destacó el subsecretario de Salud, Félix Higuera Romero. XPMME VMAY 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.